Hola, mi nombre es Virginia Soldino Garmendia, soy profesora de Criminología en la Universitat de València y en este vídeo os voy a hablar de los tres niveles de prevención del delito. El objetivo de este vídeo es conocer los diferentes niveles de prevención según el modelo de salud pública de Brattingham y Faust y cómo se aplican en la lucha contra la delincuencia. Según este modelo, podemos distinguir entre tres niveles de prevención del delito, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Estos tres niveles se diferencian en sus objetivos y en la población diana a la que van dirigidos. La prevención primaria del delito se dirige a la población general. La prevención primaria consiste en prevenir la delincuencia antes de que ocurra, identificando y cambiando las condiciones físicas y sociales que pueden llevar a la comisión de delitos. Por ejemplo, mejorar la iluminación en las calles, aumentar la presencia policial o fomentar actividades de ocio saludable para los jóvenes. La prevención secundaria del delito se centra en identificar a personas o grupos que tienen un mayor riesgo de cometer delitos y ofrecerles intervenciones tempranas para evitar que estas personas comiencen a desarrollar conductas delictivas. Por ejemplo, programas de apoyo a jóvenes en riesgo de abandono escolar o programas de rehabilitación para personas con problemas de adicción. La prevención terciaria del delito se enfoca en prevenir la reincidencia de personas que ya han cometido delitos. Se trata de ofrecer apoyo y tratamiento para ayudar a estas personas a reintegrarse en la sociedad y evitar que vuelvan a cometer delitos. Por ejemplo, programas de reinserción laboral y social para ex-reclusos o programas de tratamiento psicológico aplicados en los establecimientos penitenciarios para personas que han cometido un delito sexual. En resumen, la prevención primaria se enfoca en prevenir el delito en general desde su origen. La secundaria se enfoca en prevenir el delito en grupos o individuos en riesgo, ayudando a estas personas a evitar caer en actividades delictivas. La terciaria se enfoca en prevenir la reincidencia del delito en aquellos que ya lo han cometido, evitando así nuevas víctimas. Como podéis observar, los tres niveles de prevención del delito son importantes y pueden aplicarse a cada tipología delictiva de forma específica, pero siempre tras una fase previa de detección de necesidades. De esta manera, podremos aplicar los tres niveles de prevención tanto para reducir las tasas de delincuencia violenta como para prevenir los delitos contra el patrimonio. Solo aplicando las técnicas de prevención del delito en sus tres niveles, de manera complementaria, lograremos una reducción efectiva de la delincuencia. Os animo, por tanto, a buscar ejemplos de programas y políticas públicas que hayan aplicado los tres niveles de prevención del delito, analizando su efectividad y los resultados obtenidos. Gracias. Gracias. Gracias.